Lo que es la previa de lo que es el asado y la galleta, en el previo acá del parque, encargado de lo que es toda la funcionalidad de los artesanos, venta de comida, bebidas, lo que es en la zona del parque. ¿Cuánto lleva? ¿Hay que hacerlo con anticipación a esto? Exactamente, esto durante dos semanas anterior se hizo toda la preinscripción, donde los artesanos o los vendedores tendrían que hacer la inscripción. De ahí se hizo toda la base de datos y acá irían todos los que están encriptos. Y por eso está la vigilancia también de los que, si llega a venir otro artesano que no está encripto, se le pedirá amablemente que junte su stand y lo pueda poner en otro sector más para allá del parque. ¿Qué tipo de requisitos le pidieron? ¿Qué tipo de stand va a haber este fin de semana? Y hay, la verdad, variado para todos los gustos. Va a haber lo que es, tanto stand de artesanías, stand de comidas, de kioscos, de bebidas, va a haber barras, jugos exprimidos, también lo que es venta de, lo que es para el azote y la galleta, también diferente stand de panaderías y también todo lo que es venta de chuterí, etc. ¿Esto es antes del ingreso al puente o también va a haber del otro lado? Exactamente, del lado del puente para el parque es un sector y del puente yendo para la costanera es el sector que pertenece a todo lo que es la cantina de los clubes, que son cuatro cantinas y luego también va a estar todo el sector de artesanos en el lado de la costanera. ¿Lo ve como una expectativa esto? Sí, esto es la verdad que lo que ha movido esta última semana, la gente que ha llamado, que ha comunicado preguntando sobre el costo de los standes, cómo nos organizamos, cómo se puede venir, si se pone la luz, eso también es un detalle importante. Se pone la luz y cada artesano, cada miembro de los standes tiene que hacer cargo de lo que es el portafoco y todo. Acá se pone la bajada de luz y ellos, los artesanos, se hacen responsables de cada uno de sus luminarias. ¿Vienen de muy lejos los artesanos? Eso es lo que me gustaría saber. Eso también es algo que nos sorprendió mucho porque están tanto los artesanos locales, vienen de muchas partes acá, de lo que es el departamento de Gualeguay, de Galarza, después lo que es de Colón, también Villaguay, varios departamentos de Entre Ríos y también de lo que es el país. Viene gente de Córdoba, de mucha gente de Buenos Aires también, Río Negro también tenemos un puesto, así que ha superado todas las expectativas. ¿Ya llegaron o vienen mañana? Están llegando, ya algunos ya están organizando su stand, como se puede ver, y esta tarde es donde se espera la gran llegada masiva de todos los comerciantes. Bueno, muchas gracias.